Julia te ha hecho una canción. ¡Bien! Dos doradas tiene el pícaro marinero, la dorada chica y este gran velero. Aquí es donde vivo, allí donde navego. ¿Quién? El pícaro marinero. ¿Quién? 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 El pícaro marinero, el pícaro marinero, el pícaro marinero. Dos doradas tiene el pícaro marinero, la dorada chica y este gran velero. Aquí es donde vivo, allí donde navego. ¡Bien!